Hola, continuamos con los tutoriales de Google Drive. Este en este caso va a ser un tutorial más rápido y compactado porque voy a hablar de tres tipos de ficheros, presentaciones, hojas de cálculo y dibujos. Todo muy brevemente porque de la misma forma es prácticamente igual que sus equivalentes de escritorio, con diferencias, y lo importante y lo destacado que es trabajar colaborativamente, ya lo he explicado en los documentos de texto y tampoco tiene mucho sentido entrar más. Empezamos con las presentaciones. Es como crear un PowerPoint, por decirlo así. Bueno, nada más entrar en una, como podéis ver ya tiene varias plantillas, cada vez va metiendo más, todo esto va cambiando y posiblemente este tutorial dentro de un mes ya sea diferente. Y bueno, la podemos seleccionar y le damos a aceptar y esto ya funciona bastante bien. Bueno, tenemos varios formatos, ¿no? Básicamente, bueno, ponemos un título, presentación de prueba. ¿Qué podemos hacer? Título, subtítulo. Enseñamos por encima los mismos comandos de antes. Lo mismo, compartir, aquí no hay nada, importar diapositivas de algún otro documento. Esto sí puede ser interesante, ¿vale? Te puedes subirte una presentación de otro sitio o subirla. No sé si se ha quedado claro, que puedes, de otras presentaciones tuyas, ¿vale? Puedes subirte, ¿de acuerdo? Bueno. Lo del historial de revisión, exactamente igual. Publicar en la web, esto puede ser interesante una vez que tienes una presentación y lo quieres tener en una web pública para que todo el mundo lo vea. Bueno, aquí no tiene grandes historias, ¿vale? Las animaciones, que son algo incorporado recientemente. Vale, aquí tú puedes elegir un objeto y le puedes añadir una animación, pues a la entrada, la salida, animación de entrada, ampliación, reducción. Bueno, no viene al cuento hacerlo, esto es exactamente igual que el PowerPoint. Y lo puedes hacer rápido, lento y puedes añadir y puedes gestionar tus animaciones aquí, como harías habitualmente. Y también le puedes añadir transiciones a la diapositiva, es decir, pues lo del fundido, que vayan con granitos, que vayan más rápido, más lento, ¿vale? Pues mover diapositiva a la derecha, le voy a poner aplicar a todas las diapositivas para que lo veamos luego, ¿vale? Y a este título, para que lo veamos luego, le voy a hacer un fundido de entrada al hacer clic. Venga, ya está. Vamos a ver el ejemplo, ¿veis? Y entra la biopsia por la derecha y cuando hago clic aparece el título. Y aquí vamos viendo este indicador que nos va marcando por dónde va, o sea, para que vayamos viendo el orden de las animaciones por si queremos depurarlo, ¿vale? Esto está abierto a la creatividad de cada uno, así que os recomiendo que exploreis y que le echéis un ojillo a esto y vale. Bueno, de aquí, del comando editar no hay nada más que ver. Esto prácticamente está igual también, no hay nada que ver. Igualmente podemos insertar, aquí sí tenemos la opción de insertar un vídeo, imágenes como antes, cuadros de texto. Word art es un poco como lo de copiando un poco a lo que tiene el office, de insertar textos a los que se le pueden hacer cosillas, ¿vale? Textos más bonitos. Igual, tabla, una forma, un dibujo, una línea. Bueno, no vamos a entrar aquí, ¿de acuerdo? Diapositivas igualmente podemos crear una nueva, duplicarla, por si menos cambiarla, cambiar el fondo, cambiar el diseño. O sea, una vez que hemos empezado, le podemos cambiar el diseño a toda la presentación o cambiar el diseño que ahora os veremos cuando insertemos nuevas. Lo que quiere decir esto. Os lo explico ya. Cuando vas a insertar una diapositiva, ¿vale? Por defecto él inserta la que él cree que va, la que él cree que corresponde. Pero cada diapositiva tiene diferentes, una de título, una de título y cuerpo, que es la que ha entrado ahora, una de solo título, o una vacía. ¿Veis? O sea, son diferentes, cada diseño tiene una forma diferente, ¿vale? De esta manera el diseño, si nos gusta, que es lo que os estaba enseñando antes, podemos cambiar el diseño completamente y ahora, por ejemplo, nos podemos ir a este y cambia todo. Dentro del orden que tenía, pero cambia todo. O también puedo cambiar el diseño de esta diapositiva y en vez de hacerla de título, la quiero hacer de solo título, también. Es decir, se puede cambiar todo. Como es lógico. Tienes sistemas de pinchar y arrastrar, tú te puedes llevar una diapositiva hacia arriba, esta la puedes meter hacia acá, es decir, puedes hacer lo que tú quieras. Lo de disponer que es alinear los objetos una vez que los tiene, bueno, aquí no tiene nada especial y no voy a entrar más. ¿Diferencia que tiene esto? Te puede ayudar para hacer una presentación online, ¿vale? Tú puedes directamente utilizarlo como si fuera un Slideshare. A mí me gusta más Slideshare, pero, bueno, aquí está la función, ¿vale? Puedes iniciar la presentación desde el principio, puedes hacerlo con las notas del orador o en una nueva ventana. Vamos a poner alguna nota para que veamos el ejemplo, cómo funciona. Y vamos a empezar la presentación. ¿Vale? Esto te puede valer como si fuera el PowerPoint, es decir, tú lo tienes en tu ordenador y estás trabajando online, tienes tu presentación online y no tienes que depender de nada, ¿vale? Y aquí lo estás viendo y lo puedes ir pasando a diapositivas o lo vas pasando automáticamente y se van pasando, ¿vale? También lo podemos ver con el notas del orador y te aparece en otra ventana para que te la arrastres a la pantalla que no se está viendo en el proyector y tú vayas viendo las notas, ¿vale? Te pones la que estás viendo, la anterior, la siguiente, el tiempo, esto es igual que lo haría PowerPoint, ¿vale? Me gusta más como lo hace PowerPoint porque él de verdad te gestiona las dos pantallas, te pone una cosa en la pantalla del ordenador, todo integrado y otro en el proyector. Pero bueno, esto es para hacer presentaciones pero no estoy diciendo que sea mejor. Y todo el sistema de comentarios y todo sigue igual, ¿vale? Cuando tú compartes esto, por decirlo así, tú al hacerlo público, tú lo podrías hacer público, compartir la presentación con la gente y bueno, y hacer que la vean, ¿vale? Puedes tener algo que sea información tuya o lo que sea, o información corporativa, información sobre un producto, como tú veas, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente hoja de cálculo. Pues como podéis ver, la hoja de cálculo viene a ser como una hoja de cálculo de Excel con sus limitaciones. Cada vez le van añadiendo más funciones nuevas y no viene a cuento hablar de todo aquí, ¿vale? Así que os animo a que lo exploreis. Perdón. Básicamente tiene las mismas funciones que cualquier documento de Google Docs, así que no vamos a entrar en demasía, ¿vale? Yo no soy un gran usuario de las hojas de cálculo, ¿vale? Como pura prefiero manejar las de Excel porque me dan más funciones matemáticas que estas hasta ahora. Bien, es verdad que esto va cambiando continuamente y puede ser que tenga más cosas de las que yo recuerdo. Así que os animo a que lo veáis, ¿vale? Aquí tenéis las funciones matemáticas, un listado de todo lo que tienen. Son muchas y posiblemente de la potencia que tiene Excel. No te digo yo que no, pero es que estoy tan acostumbrado a Excel ya y me la sé de memoria que no me manejo demasiado con esto, ¿vale? Se pueden crear comandos para programar sobre la hoja de cálculo. ¿Cómo se hace? Puedes tener un gestor de resolución, puedes proteger la hoja, puedes poner una regla de notificación. Esto sí lo hace la hoja de cálculo en diferencia a los documentos de texto, ¿vale? En la que tú puedes definir, pues si se hacen cambios en la hoja, que me llegue un correo. Si se hacen cambios en la hoja tal, que me llegue un correo. Cuando se modifiquen las celdas de este intervalo, que me llegue un correo. Si se añade en colaboración, es decir, tú puedes gestionar cuando te llegan correos sobre este documento por si tienes una hoja de cálculo compartida con varias personas a la vez, ¿vale? Más allá de esto, no deja de ser una hoja de cálculo normal en la que tú manejas lo de esto. Puedes poner tus decimales, poner lo que sea. Tienes gestión del formato en este sentido. Puedes manejar, ordenar los datos. Si, por ejemplo, yo tengo... Vamos a rellenar esto un poco. Vale. Tengo la opción de crear un filtro. Aparece como en Excel y yo la primera columna la convierto en una de filtro y hago así. Y digo, pues quiero que me salgan solamente los que pone Manolo. Pues lo hace. ¿Vale? Y quiero filtrar por no sé qué. Te aparece el símbolo del filtro para que sepa que está aplicado. Y ya está. Lo puedes ordenar, puedes hacer lo que quieras. Esto es como cualquier hoja de cálculo. También te puedes bajar esto de aquí. Y, por ejemplo, poner esto de aquí. ¿Para qué? Para que incluso aunque tú muevas, el título nunca se mueva. ¿Vale? Esto también se hace en Excel. Se pueden añadir hojas. ¿Vale? Tener una visualización de todas las hojas. A las hojas se les puede cambiar. Se las puede mover, protegerla, cambiar el nombre. Se puede hacer un montón de cosas. ¿Vale? También se puede pinchar y arrastrar. Es decir, no tiene mucha más historia en este sentido. Y tampoco voy a entrar mucho más. Se puede insertar gráficos. O sea, perdón. Se puede crear un gráfico a partir de los datos. Se puede hacer bastantes cosas. Pero no voy a enseñar más. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Que son los dibujos. Y como es enseñante, cuando inserta un dibujo en el Word, pues, tiene unas herramientas básicas para tú crear dibujos. ¿Vale? Puedes insertar imágenes de la misma forma. Puedes centrar las cosas, disponer encima, debajo, alinearlas. Esto, enseñarlo en profundidad, llevaría mucho tiempo y no creo que tenga mucho sentido. Así que os dejo a vosotros que tengáis la... que investiguéis un poco. Y en todo caso, si tenéis alguna duda, me lo podéis plantear. Y entre todo lo hacemos juntos. ¿Vale? Como veis, como cualquier otro sistema, cuando vais a insertar un objeto, os sale por defecto, os marca los puntos clave para que automáticamente se enganche donde tiene que engancharse. Pero esto es como cualquier programa que dibuja de dibujos. También tiene el sistema de comentarios. Es decir, lo tiene todo. No voy a meterme más en profundidad porque yo creo que lo verdaderamente interesante de todo esto son los formularios. Y en ese sí, le voy a dedicar mi último tutorial de la serie y me voy a dedicar en más profundidad. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta específica, sin problema, en el blog o en los comentarios de YouTube y haré lo posible por ayudaros. ¿Vale? Bueno, un saludo.